Es un escáner, bueno, mejor dicho, es un escaneo de vulnerabilidades. ¿Qué estoy haciendo con ESUS? Estoy corriendo, digo, tengo en Oracle, VirtualBox, varias máquinas virtuales. Una de ataque, que es la de Kali Linux. Es la que se veía ahorita. Estoy corriendo esta también, que es una máquina Linux también. Pero es una máquina que tiene vulnerabilidades. Y no sé por qué no se muestra. Ok, esta también es una máquina... ¿Por qué no se muestra? No se muestra el preview, no sé por qué. Ahí está. Digo, solamente son máquinas Linux, que tú las prendes y pues tienen vulnerabilidades. Y pues para esto sirven para escanearlas. En este caso, la máquina en la que estoy interactuando es la máquina de Kali. Para todas, las tengo en la configuración de red como Bridge. Entonces, por eso las puedo ver. Esta también tiene configuración de red como Bridge, como puente. Y pues tienen el mismo adaptador de red que digamos que es adaptador, por así decirlo, heredado de mi máquina local. Entonces, yo le hice un endmap. Endmap. Y pues puse el rango de IPs de 192, 168, 1 y pues X. Esto, digamos que lo corría así, por ejemplo. Endmap, aquí está. Entonces, empezó a escanear todo. Y pues prácticamente lo que salió fue que... Bueno, estas máquinas están hechas para que estén con las IPs fijas en 192, 168, 1, 100 y 1, 120. De hecho, estas máquinas se pueden descargar en una página que se llamaba SouthSourceForge o algo así, no me acuerdo. De IC 120, vamos a ver si lo sale. Bueno, aquí está en Boling Hub. Ahí se puede descargar. De hecho, está esto también. Bien, la página que yo decía se llamaba SouthSourceForge, esta mera. Ok, te hice files. No sé, pero yo las obtuve porque mi profe de hackeo ético nos las pasó. Entonces, pues bueno, aquí ya tienen algunos datos. Yo lo que quería sacar eran las IPs. Sabía que estaban en ese rango, pero no sabía cuáles IPs eran. Y pues inicié un escaneo. Este, aquí en Esus. ¿Cómo inicié en Esus? Pues, corrí dos comandos. Uno que se llama... Por aquí lo tengo. Tengo mi Notion. Voy, voy, voy. Tengo aquí un Notion. Este, esto fue lo que empecé haciendo. Es medio, me ayudé de estos videos para, pues, instalar Kali Linux. Y, este, tengo una máquina meta exploitable también. Los puse ahí nada más de referencia. Son de un chavo que se llama Contando Bits. Está bien sencillo, nada más es Plug and Play. Y aquí, este, bueno, descargué Nesus de Tenable, que es la página oficial. Este, pues hice una cuenta. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, aquí se estaban descargando los plugins. Eso tarda un chorro. Y, pues, luego ya hice el escaneo de vulnerabilidades, que es lo que se está corriendo ahorita. Entonces, ahorita, seguro entiendo, pues, ya me puede mostrar las vulnerabilidades que está encontrando. Que son estas. Yo le puse que escaneara estos dos hosts. Y, pues bueno, aquí vemos que la 1.100. Tiene vulnerabilidades más críticas, pero tiene más vulnerabilidades. Este, son 37, no. 14, 6, ok. Todavía no, info, este, info, no sé qué sea. No sé, no sé si, si sea como una severidad más baja. Pero bueno, lo que sí podemos decir es que la 1.100, pues, tiene vulnerabilidades más críticas. ¿Por qué? Pues, tiene 11 críticas, mientras que la 1.120 tiene 3. Pues, tiene 15 high y esta tiene 2 nada más. Esta, pues, ya tiene medias, 6. Y, pues, tiene 49 de info, no sé qué sea esto. Vulnerabilidades. Pues, aquí están. Están descritas. Por ejemplo, esta Bash Evasion, una de SSL. Y, aquí te viene la descripción. Vienes que es crítica. Una remediación. Referencias. Outputs. Supongo que estos son de los escaneos. Y, aquí están los escaneos también guardados. Que, pues, este es el que está on demand. Que es el que se está corriendo ahorita. Empezó a las 11.24 pm del servidor. Que, en realidad, pues, son las 9.25 pm. Y, pues, ya. A ver qué más sale. Pero, por lo pronto, pues, son... Hay 43 vulnerabilidades. Pues, obtenidas hasta el momento entre estos dos hosts. Que, obviamente, también se puede... Se puede escanear un segmento de la red. Pero, ahorita solamente estoy usando estas dos. Estoy escaneando estas dos.